2. Clase obrera y sindicatos en la génesis del peronismo Al analizar los orígenes del peronismo, el primer rasgo distintivo que aparece en relación con otros procesos germinativos de movimientos populistas es la importancia que el sindicalismo tiene en él como factor constituyente. 3. Este dato es tácitamente reconocido por todos los observadores pero en lugar de ser utilizado en la medida de sus posibilidades, analíticamente muy ricas pues marca precisamente la distinción esencial entre el peronismo y otros regímenes nacional populares se lo deja de lado, prefiriendo poner el énfasis en otros niveles de análisis para las conductas obreras, como las diferencias psicosociales que separan a los nuevos trabajadores de los viejos Al minimizar el papel jugado por la organización sindical, se le quita de hecho al peronismo el elemento más nítido de especificación dentro del conjunto de los movimientos populistas y se acepta, como consecuencia necesaria de ese desinterés En primer lugar, la tendencia a remarcar la debilidad del sindicalismo en el periodo anterior al populismo su escasa representatividad y su aislamiento social En segundo lugar, la inclinación a explicar la adhesión sindical en el momento de consolidación del populismo como el resultado de un vertiginoso crecimiento de las organizaciones gremiales hecho al amparo del Estado Mediante un proceso por el cual los viejos sindicatos y sus dirigentes tradicionales que de acuerdo con la teoría aparecen como naturalmente opuestos a la manipulación de las masas por el líder demagógico son desbordados por dirigentes sin experiencia que organizan a enormes contingentes de nuevos trabajadores recientemente urbanizados, sin tradición asociativa anterior ni por lo tanto, conciencia de autonomía En realidad, la primera y la segunda imagen se encadenan transformándose una en condición de la otra El proceso de manipulación de las masas obreras por una élite ajena a la clase crece y se desarrolla sobre un vacío de organización proletaria autónoma El apoyo de masas al populismo, pues, sería función de la inexistencia o existencia poco significativa de una organización sindical previa y de un rápido crecimiento de la nueva clase obrera que con sus nuevos dirigentes y sus nuevas organizaciones desborda los estrechos marcos asociativos existentes y se expresa a través de otros creados por el Estado Nuestra intención es contrastar estas hipótesis habituales a partir de un intento de particularización de aquel dato que marcábamos como peculiar para los orígenes del peronismo la importancia que el sindicalismo organizado adquiere durante su proceso de gestación Este punto de partida supondrá, en primer término destacar la importancia relativa de las organizaciones gremiales en la Argentina a comienzos de la década del 40 y, en segundo lugar, determinar hasta qué punto se dio entre nosotros, entre 1943 y 1946 momento en que el populismo es gestado un proceso tan vertiginoso de crecimiento en los sindicatos como para suponer que en ese periodo de gestación se produjera una ruptura entre tradiciones ideológicas organizaciones y dirigentes capaz de explicar al populismo como resultado de un corte interno en la clase trabajadora Nuestra conclusión es que en el proceso de génesis del peronismo tuvieron una intensa participación dirigentes y organizaciones gremiales viejas participación que llegó a ser fundamental a nivel de los sindicatos y de la Confederación General del Trabajo y muy importante en el Partido Laborista Este acento, puesto en la actividad de los dirigentes y organizaciones tradicionales en los orígenes del peronismo no significa descartar en absoluto el papel jugado por los obreros recién incorporados a la industria y por los gremios que efectivamente recién se organizan después de 1943 sino relativizarlo en favor de una aproximación alternativa al problema de la participación obrera en el peronismo que más que destacar la división interna de la clase obrera toma como punto de partida su opuesto la unidad de esta como sector social sometido a un proceso de acumulación capitalista sin distribución del ingreso durante el proceso de industrialización bajo control conservador que tiene lugar durante la década del 30 El supuesto que se haya detrás de este enfoque es que previo al populismo se desarrolló en la sociedad argentina un proceso de crecimiento capitalista sin intervencionismo social y que esta situación determinó la configuración de un monto crecido de reivindicaciones típicamente obreras que abarcaban al conjunto de la clase trabajadora demandas que el sindicalismo trató de satisfacer sin éxito hasta que entre 1944 y 1946 por acción de definidas políticas estatales esa serie reivindicativa va encontrando solución lo que se traduce en una inversión de las tendencias de distribución del ingreso nacional sobre esta base la mayoría de los sindicatos viejos y nuevos articulan una política de alianzas con un sector del aparato del estado sin aplicar durante ese proceso y por el contrario reforzando tal como lo indica la creación del partido laborista sus pretensiones tradicionales de autonomía e independencia frente a otros sectores sociales la fuerza sindical antes del peronismo como ya lo hemos señalado la tendencia general en los análisis acerca de la participación obrera en los movimientos populistas y específicamente en el peronismo se orienta hacia minimizar el rol de los sindicatos en el periodo previo y a destacar en cambio el vertiginoso crecimiento organizativo bajo el amparo del estado la experiencia argentina entre 1940 y 1946 no parece confirmar esa imagen el número total de organizaciones gremiales y afiliados en la argentina en 1941 última fecha previa al surgimiento del peronismo para la que se tienen estadísticas relativamente completas discriminado por las confederaciones en que se hallaban agrupados es el siguiente número de sindicatos adheridos a la CGT 217 a la USA 31 al fase 25 autónomos 83 total de sindicatos 356 número de afiliados en la CGT 320.681 en la USA 14.543 en el fase 13.550 autónomos 82.638 número de afiliados total 441.412 en lo que respecta al número de afiliados las organizaciones gremiales se hallaban en un proceso de crecimiento continuo desde 1936 con un leve descenso en 1941 afiliación sindical en 1936 369.969 hacia el año 1941 441.412 la cifra de 356 sindicatos con cerca de 450.000 afiliados no parece insignificante sobre todo si se la compara con el crecimiento que se producirá entre ese año y finales de 1945 cuando el movimiento nacional popular culmine su proceso de gestación el censo de asociaciones profesionales que consignan los datos para 1941 los distribuye según ramas de actividad sobre el total de 441.412 afiliados 144.922 pertenecen a ramas que podemos llamar industriales 154.907 a trabajadores de transportes terrestres aéreos marítimos fluviales y portuarios y 117.709 al sector típicamente de servicios dejamos fuera de la clasificación a actividades primarias profesiones liberales y varios con un total de 29.674 afiliados en lo que hace al número de sindicatos en el sector industrial se hallaban organizadas 103 asociaciones en servicios 137 y entre los trabajadores de transportes y puertos 44 desde el punto de vista del número de afiliados el sector numéricamente más poderoso era el de transportes y puertos los afiliados en la rama de transportes terrestres virtualmente equiparan a los de todas las ramas industriales sumadas seguidos por industria y servicios en lo que hace a las ramas el primer lugar en cuanto a número de afiliados es ocupado por los ya citados trabajadores de transportes terrestres básicamente integrados por ferroviarios seguido por construcción y luego por la rama que agrupa comercio bancos oficinas y seguros no resulta fácil calcular el grado de representatividad que en relación con el conjunto de los asalariados tenía el movimiento sindical a comienzos de la década del 40 pero un observador reticente en cuanto a enfatizar el poder de los sindicatos calcula que para 1939 alrededor del 30% de los obreros industriales está afiliado a organizaciones gremiales y es cotizante de estas otro autor coincide con esa estimación para la misma época por otro lado menos de una tercera parte de los trabajadores industriales del país y alrededor del 10% del conjunto de los asalariados estaban organizados la enorme mayoría concentrados en Buenos Aires y Rosario partiendo para 1941 de la gruesa clasificación en sectores que hemos realizado a partir de las cifras agrupadas en ramas por el censo profesional realizado este año la que nos otorga un total de 144.902 trabajadores industriales afiliados a sindicatos y considerando un total de ocupados en ese sector para ese año de 729.731 la proporción de sindicalizados en la industria alcanzaría alrededor del 20% un porcentaje oscilante entre el 20 y el 30% de obreros industriales organizados no parece excesivamente bajo para un momento en que la afiliación y la militancia sindical debían luchar contra innumerables obstáculos hacia finales de 1945 la situación del movimiento obrero desde el punto de vista de sus organizaciones no había variado sustancialmente en este aspecto y considerando el peso que el sindicalismo tuviera en el proceso de génesis del peronismo proceso que en diciembre de 1945 ya había madurado las cifras de crecimiento a partir de 1945 nos indican que en líneas generales el apoyo gremial al populismo fue instrumentado por una estructura sindical en lo esencial preexistente sin que pueda hablarse de una discontinuidad marcada con el pasado inmediato tal cual lo indica el cuadro comparativo si bien desde el punto de vista del número de organizaciones el crecimiento fue muy grande desde 156 a 969 es decir una suba del 172.9% en lo que hace al número de afiliados el incremento fue mucho menor de 441.412 se pasa a 528.523 es decir un aumento del 19.73% virtualmente similar al que se produjo entre 1936 y 1941 el gran salto en el número de afiliados se producirá recién hacia finales de 1947 en que la CGT congregará según estimaciones un millón 500.000 afiliados para llegar a alrededor de 3 millones hacia 1951 durante 1943 1945 que es el periodo que nos interesa en este momento la estructura interna del sindicalismo no se modificó sustancialmente pues pese a que se fundan entonces algunos importantes sindicatos la mayoría de ellos paralelos a otros preexistentes no llegaron a jugar institucionalmente con demasiado peso propio por el contrario en algunos casos la creación de sindicatos paralelos debilitó en un primer momento el número total de afiliados sindicales en aquellas ramas en que este proceso tuvo lugar si regrupamos en sectores de actividad como lo hicimos con los datos por ramas de 1941 las cifras de afiliación sindical y de organizaciones de 1945 podremos advertir que la composición interna de la organización obrera se mantenía en líneas generales dentro de las mismas proporciones del total de 528.000 obreros organizados 151.269 pertenecían al sector industrial 118.634 al de transportes y puertos y 103.384 a servicios el descenso que se advierte en el número de afiliados en estos dos sectores se vio compensado con creces por una suba vertical de lo que el código utilizado agrupa como varios que aumenta de 23.000 afiliados en 1941 a 142.000 en 1945 el cuadro comparativo sería este industrias en 1941 144.922 afiliados en 1945 150.269 afiliados transportes 154.907 afiliados en 1941 y hacia 1945 118.364 118.364 afiliados servicios 117.709 afiliados y hacia 1945 103.384 afiliados en otros 21.674 21.674 afiliados en 1941 y hacia 1945 155.236 afiliados considerando como criterio de reagrupamiento a los sectores industria desplaza transportes aunque por rama de actividad los sindicatos que agrupan a estos últimos trabajadores siguen siendo los más poderosos en lo que hace al número de sindicatos el crecimiento por sectores es el siguiente en 1941 industria con 103 en 1945 425 en 1941 transportes 44 en 1945 122 sindicatos servicios en 1941 137 sindicatos en 1945 267 sindicatos los sindicatos de ramas industriales son los que proporcionalmente crecen más desplazando a los correspondientes a servicios que eran los más numerosos a principios de la década el número de sindicatos aumenta entre 1941 y 1945 en todas las ramas en donde el crecimiento es mayor es en la industria química y en gráficas prensa y papel en cuanto al número de afiliados aumenta en actividades primarias alimentación química confección electricidad espectáculos públicos hostelería metales madera servicios sanitarios sanitarios actividades del estado y varios desciende según las estadísticas oficiales el número de contingentes en ramas muy importantes para la estructura sindical como comercio construcción transportes terrestres textiles transportes marítimos y puertos gráficos prensa y papel y comunicaciones en todos estos casos crece como hemos visto el número de sindicatos por lo que una de las explicaciones para este descenso en el monto total de afiliados podría hallarse en el desajuste que provocó la fundación de sindicatos paralelos caso de los textiles y de la construcción o las divisiones internas que se produjeron en los gremios de tambiarios portuarios y empleados de comercio durante el periodo de estructuración del peronismo Características del sindicalismo pre-peronista Desde el punto de vista de las orientaciones predominantes en el sindicalismo todos los análisis coinciden en señalar el año 1943 como un momento de ruptura como el punto en el cual finaliza la etapa del sindicalismo tradicional minoritario orientado hacia posiciones izquierdistas y más basado en el oficio que en la industria y nace el sindicalismo de masas ligado al aparato del estado generado a través de un proceso de disolución de toda la experiencia pasada sin embargo esa discontinuidad recién tomará forma y sin los drásticos rasgos que se le atribuyen hacia finales de 1947 la diferencia de cuatro años que establecemos con la fecha habitual no es secundaria sino significativa a los efectos de evaluar el peso que el sindicalismo tradicional adquirió en los orígenes del peronismo y aún el impacto que esa influencia inicial tuvo sobre todo el proceso de participación obrera en el nacionalismo popular durante el paso de este por el gobierno y después de su derrocamiento en realidad hasta 1946 1947 las orientaciones del movimiento obrero se hallaban fuertemente ligadas con la secuencia anterior cuyo origen ubicaríamos alrededor de 1930 de modo tal que para la articulación del apoyo sindical al populismo es más relevante el conflicto planteado en el seno mismo de los dirigentes tradicionales como expresión de dos concepciones distintas acerca de las alianzas del movimiento obrero con otras clases y grupos sociales que un supuesto corte entre estos y sus organizaciones tomadas en conjunto frente a dirigentes y sindicatos nuevos más aún un repaso a la lucha de tendencias que tuvo lugar en el movimiento sindical a partir de 1930 nos permitirá advertir la preexistencia de una corriente disponible para una alianza con sectores estatales y con un grupo de propietarios industriales en la medida en que ese acuerdo fuera capaz de revertir una política de crecimiento económico basada hasta ese momento en un proceso de explotación creciente de la fuerza de trabajo el ciclo de industrialización bajo control conservador abierto en la argentina en la década del 30 supuso consecuencias sociales sobre la fuerza de trabajo más asimilables a las condiciones de los procesos de industrialización clásicos que a los que se adjudican a los países dependientes es decir que en la argentina no se produjo un simultáneo proceso de industrialización y distribución sino un clásico proceso de acumulación basado sobre la explotación obrera la historia interna del sindicalismo testimonian con bastante claridad las repercusiones que ese proceso adquirió sobre las orientaciones obreras entre 1930 y 1935 la capacidad negociadora del sindicalismo se vio duramente golpeada por la doble incidencia de las políticas que el capitalismo posee para disciplinar la fuerza de trabajo el mantenimiento de una alta tasa de desocupación y la vigencia de medidas represivas es un momento de extrema debilidad para el movimiento obrero que se manifiesta incapaz de enfrentar las consecuencias de la crisis económica un dirigente sindical de entonces comenta así la situación con la desocupación obrera total en unos casos parcial en otros el movimiento sindical que estaba resentido por luchas internas agudizadas en su última década había venido a menos disminuido tornábasele ilusoria toda actividad y desde 1930 a 1935 escasas eran las que reunían condiciones de realizar acción alguna en defensa de sus afiliados los ferroviarios cuya organización mantenían intacta vieronse obligados a aceptar serias reducciones en sus jornadas de trabajo con la consiguiente merma de sus salarios los trabajadores de la industria habían perdido muchas ventajas logradas en años anteriores las pocas organizaciones que se arriesgaban a la acción sólo obtenían limitados resultados destacaronse en ese sentido las de los obreros de la madera del calzado del servicio telefónico y de la construcción hacia 1935 esa situación comienza a cambiar el ritmo de la ocupación creció a partir de ese momento de manera sostenida y la capacidad negociadora del sindicalismo se robusteció la primera consecuencia en el nivel institucional de esos cambios fue una modificación en la dirección de la CGT producto de una crisis a fines de ese año los delegados de la unión ferroviaria de la fraternidad de la confederación general de empleados de comercio de la asociación de trabajadores del estado y de la unión obreros y empleados municipales en esos momentos los gremios más importantes declararon la caducidad de las autoridades de la CGT y nombraron una junta provisoria con la principal tarea de convocar a un congreso constituyente de la central obrera pero el principal argumento manejado por los dirigentes de las organizaciones sindicales más poderosas controladas por afiliados o simpatizantes del partido socialista era que la CGT había encubierto con la consigna de presidencia política una actitud conciliadora frente a los gobiernos de uniburo y de justo la palabra de orden dice el manifiesto dado a conocer por los nuevos dirigentes no puede ni debe ser para los trabajadores la de presidencia de esta crisis de finales de 1935 quedará por un lado la CGT desde entonces controlada por los socialistas y la unión sindical argentina reconstituida tras su disolución a mediados de la década anterior en la que participarán los sindicatos desalojados de la dirección de la CGT y otros gremios sobre todo de la anterior que no aceptaban la supremacía socialista proponiendo en cambio una orientación de tipo sindicalista deslindando la acción de las organizaciones gremiales de la de las agrupaciones políticas la USA irá perdiendo paulatinamente importancia a principios de la década del 40 sólo contará con 14.000 afiliados contra más de 300.000 de la CGT esta por el contrario comenzará a crecer sostenidamente el cambio en las condiciones económicas facilitó la posibilidad de la movilización obrera la desocupación comienza a descender robusteciendo la capacidad de negociación del sindicalismo mientras que los salarios reales en cambio se estancan o aún bajan aumentando el monto de reivindicaciones insatisfechas el momento es además desde un punto de vista organizativo favorable a la creación o robustecimiento de nuevos sindicatos en ramas de la industria así como al paso de la organización por oficio a la organización por industria y a la organización de federaciones nacionales esta nueva situación favorable especialmente a los comunistas que comienzan a coparticipar de la dirección de la CGT a partir de su influencia en nuevas federaciones nacionales como la de los obreros de la construcción y en nuevos sindicatos como metalúrgicos y textiles hacia comienzos de la década del 40 la situación del sindicalismo desde el punto de vista de las tendencias predominantes era la siguiente la CGT que abarcaba a la mayoría de los trabajadores sindicalizados en cuya dirección participaban socialistas comunistas y sindicalistas la USA liderada por dirigentes sindicalistas y sindicatos autónomos también de orientación sindicalista las luchas obreras en el periodo previo al peronismo ya hemos hecho referencia a las características del proceso de acumulación capitalista durante la década del 30 y a las consecuencias más generales de este sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora esta situación aparece reflejada en los memoriales y petitorios presentados periódicamente por las organizaciones gremiales a la cámara de diputados y en las intervenciones de los dirigentes obreros en las reuniones de la CGT en abril de 1943 el Departamento Nacional del Trabajo reconocía en un informe elevado al Ministerio del Interior que la situación del obrero se había deteriorado pese al auge industrial en tanto en el mundo 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 la mayoría de la población se ve forzada a reducir su nivel de vida esta tendencia se advierte en las series sobre distribución del ingreso para ese periodo que van marcando un deterioro creciente de los asalariados en la riqueza nacional pero como hemos señalado la explotación de la fuerza de trabajo estaba acompañada por un aumento constante del nivel de ocupación que se acentúa en el periodo inmediatamente anterior al cambio de gobierno en 1943 la coincidencia de ambos factores crecido monto de reivindicaciones gremiales y alta tasa de ocupación reforzó las posibilidades de acción sindical lo que se manifestó en el crecimiento sostenido de las organizaciones gremiales y en su capacidad de movilización volcando los datos oficiales sobre huelguistas y huelgas en números índice y agrupándolos por periodos se puede apreciar el repunte de la movilización obrera operada con posterioridad a 1935 número de huelgas entre 1926 y 1930 100 cantidad de huelguistas 100 cantidad de huelgas entre 1931 y 1935 62.45 cantidad de huelguistas 86.36 cantidad de huelgas entre 1936 y 1939 71.29 cantidad de huelguistas 146.63 El aumento en el número de huelguistas que se opera a partir de 1935 y que alcanzará como veremos dimensiones aún mayores en 1942 significó además una extensión de la movilización hacia los grupos de trabajadores peor retribuidos sucesivamente el salario real de los huelguistas se distancia más del salario real del conjunto de los trabajadores tal como lo indica el cuadro salario real de los trabajadores hacia 1929 100 salario real de los huelguistas hacia 1929 100 salario real de los trabajadores hacia 1939 97 salario real de los huelguistas hacia 1939 67.82 simultáneamente se acentúa la reivindicación salarial como motivación de la mayoría de las huelgas en porcentaje hacia 1934 42.86% por los salarios hacia 1939 81.63% por los salarios desde el punto de vista de los huelguistas involucrados según cada una de las causas el predominio de las reivindicaciones salariales es aún más notorio hacia 1934 75.91% por los salarios hacia 1939 94.77% por los salarios esta creciente movilización obrera no encuentran sin embargo los resultados buscados un alto un alto porcentaje de las huelgas se pierde o se tranza y la menor proporción es la de triunfos el porcentaje de huelguistas involucrados en los conflictos que obtienen las reivindicaciones reclamadas es bajo lo que obviamente acentúa la insatisfacción y las tensiones resultados obtenidos por los huelguistas sobre el total de obreros en huelgas obreros en huelgas ganadas en 1934 2.41 perdidas 55.93% transigidas 41.66% hacia 1939 obreros en huelgas ganadas 18.39% perdidas 6.3% transigidas 65.31% el número de obreros favorecidos por la firma de convenios colectivos tiende a descender permanentemente convenios colectivos elaborados renovados o modificados hacia 1936 13 convenios establecimientos afectados 1535 trabajadores que abarca 67.811 hacia 1940 convenios 7 establecimientos afectados 439 trabajadores que abarca 20.750 en líneas generales este proceso tiende a acentuarse al comenzar la década del 40 para alcanzar su cima en 1942 interesa detenerse especialmente en ese año pues se trata del último previo al proceso de estructuración del nacionalismo popular de modo tal que puede servirnos como ejemplo para apreciar la capacidad de movilización del sindicalismo en la Argentina todo el periodo que arranca desde 1939 año en que a raíz de la segunda guerra mundial el proceso de industrialización sustitutiva adquiere nuevos impulsos se caracteriza por un aumento sostenido de los niveles de ocupación mientras el salario real se mantiene estancado o crece muy poco esto lleva a una agudización de los conflictos y de la movilización obrera hasta llegar en 1942 a cifras topes número de huelgas hacia 1939 49 representando el 100% y hacia 1942 número de huelgas 113 representando un aumento del 230.61% en cuanto hace a participación obrera en la vida sindical mientras el número de reuniones tiende a descender descenso atribuible a las restricciones emanadas del estado de sitio el número de concurrentes si bien también desciende con respecto a 1939 lo hace en proporción menor que el de reuniones número de reuniones en 1939 7.089 número de concurrentes 389.588 hacia 1942 número de reuniones 3.610 número de concurrentes 283.147 el año 1942 alcanzó valores en materia de número de huelgas y de jornadas perdidas que no fueron superados en los años sucesivos ni aún en 1945 el total de huelgas fue de 113 y abarcaron a 39.685 huelguistas alrededor del 60% del total de trabajadores de las empresas en conflicto la distribución de las huelgas según ramas de actividad y la proporción de huelguistas sobre el total de trabajadores fue la siguiente número de huelgas en la madera 23 en construcción 20 en confección 19 en gráficos 12 en metales 12 en químicas 10 en textiles 10 en alimentación 4 en sanitarios 2 en transportes marítimos 1 abarcando en conjunto personal 66.657 huelguistas 39.685 de las 113 huelgas 70 fueron motivadas por reivindicaciones salariales 3 por problemas relativos a la jornada de trabajo 9 referidas a mejoras en las condiciones de trabajo 29 a problemas de despido multas suspensiones cumplimiento de leyes y 2 a solidaridad en cuanto al total de los huelguistas involucrados el 89.42% tuvo como motivación reclamos de tipo salarial desde el punto de vista de la experiencia obrera en 1942 como en años anteriores el crecimiento de la combatividad no trabaja parejado éxitos inmediatos solo un 10% de los huelguistas triunfaron en sus demandas resultado de las huelgas número de huelgas ganadas 45 perdidas 30 transigidas 38 la orientación del sindicalismo en los orígenes del peronismo el golpe militar de junio de 1943 encuentra pues a una clase trabajadora que pese a haber intensificado la movilización en defensa de intereses propios no ha resuelto a su favor en la mayoría de los casos las reivindicaciones planteadas el crecimiento de la combatividad y de la organización sindical atribuible a la mejor situación para la lucha reivindicativa facilitada por niveles de ocupación muy altos era tan grande como el monto de reivindicaciones insatisfechas institucionalmente en ese año de 1943 la CGT se halla nuevamente dividida en dos sectores los términos de ese fraccionamiento repiten de alguna manera las motivaciones que llevaron en 1935 a su división y consecuentemente a la resurrección de la USA por un lado un sector el que formará la CGT número 1 que aunque encabezado por un afiliado socialista José Domenech secretario de la Unión Ferroviaria buscaba la máxima independencia de la CGT con respecto a los partidos políticos por el otro la CGT número 2 integrada por los gremios dirigidos por aquellos afiliados socialistas más integrados a la estructura partidaria como Francisco Pérez Clegros dirigente de los trabajadores municipales y era diputado nacional y por los sindicatos orientados por los comunistas ambas CGT tienen en principio frente al gobierno surgido de los sucesos de junio una actitud expectante de ninguna manera opositora así pese a que el 8 de junio el presidente del departamento nacional del trabajo citaba a los representantes sindicales para exigirles absoluta presidencia en materia política tanto interna como internacional ciñendo su programa a lo estrictamente gremial una delegación de la CGT número 2 entrevistaba el día 21 de junio al ministro del interior y le señalaba que la clase trabajadora había sentido un verdadero alivio al ver caer a los mandatarios de puestos y que apoyaba los propósitos del actual gobierno de hacer cumplir la constitución depurar la administración pública y la justicia así como también por las medidas adoptadas y las que se decidieron para abaratar la vida y los alquileres a pesar de ello un mes después el 21 de julio de 1943 la sede de la CGT número 2 es clausurada por el gobierno la CGT número 1 por su parte recibirá un duro golpe al ser intervenida el 24 de agosto la unión ferroviaria y la fraternidad por disposición de los interventores dos capitanes de fragata ambas organizaciones se retiran de la CGT lo que significaba por el poder relativo que poseían la virtual acefalia de la central obrera en septiembre de 1943 los sindicatos no intervenidos de la CGT número 1 deciden continuar con la organización y sesionar en la sede de la unión transviarios reconstruyendo el secretariado nacional de la CGT el 27 de octubre el coronel Juan Perón es designado director del departamento nacional de trabajo exactamente un mes después un decreto oficial crea la secretaría de trabajo y previsión con Perón como titular pero ya a fines de octubre los interventores en la unión ferroviaria y en la fraternidad habían cesado en sus funciones siendo reemplazados por un miembro del equipo cercano a Perón el teniente coronel Domingo Mercante que asumió el control de los dos sindicatos a partir de ese momento se iniciaría una nueva etapa en las relaciones entre sindicalismo y Estado en términos políticos se abría el proceso de orígenes del peronismo que en el plano gremial se sentaría básicamente en las organizaciones que constituyeron la CGT número 1 y la USA con aportes importantes de algunos gremios enrolados en la CGT número 2 y la mayoría de los sindicatos autónomos de este proceso de génesis del peronismo nos interesará solo un aspecto el referido a las relaciones entre el sector político militar populista que coparticipa del aparato estatal y el movimiento obrero organizado y dentro de esas relaciones nuestro interés se centrará específicamente en dos aspectos que nos parecen significativos para la discusión más general acerca de la participación obrera en los movimientos nacionales populares el papel que jugarán no solo en el aspecto gremial sino también en su articulación política un sector importante de la vieja élite sindical y la percepción en términos de lo que podríamos llamar autonomía reformista con que elabora ese sector su alianza con un grupo gubernamental si recién a finales de 1943 el grupo que rodea a Perón comienza a estructurar una estrategia pretendiente a lograr un pacto con el sindicalismo la primera prueba pública acerca de los avances realizados en esa dirección tendrá lugar en julio de 1945 el 16 de junio de 1945 319 entidades patronales encabezadas por la bolsa de comercio cámara argentina de comercio confederación argentina del comercio la industria y la producción bolsa de cereales cámara de grandes tiendas y anexos y cámara de cortadores dan a conocer un manifiesto de las fuerzas vivas en protesta contra la política social del gobierno cuatro días después comienzan las respuestas sindicales y la primera organización que reacciona es la confederación general de empleados de comercio uno de los gremios numéricamente más importantes de la ex-GT número 2 los empleados de comercio invitaban a las otras organizaciones gremiales a una acción conjunta un día después se conoce una declaración de la asociación de trabajadores del estado en los días sucesivos se pronunciarán otros sindicatos y federaciones todos de importancia y representativos de las dos CGT de la USA y autónomos la unión ferroviaria la federación de obreros panaderos la unión tranviarios la asociación bancaria la asociación argentina de telegrafistas radiotelegrafistas y anexos la confederación de empleados recibidores de granos y anexos la federación de obreros y empleados telefónicos la asociación del personal de hospitales y sanatorios particulares los sindicatos obreros de los vigoríficos la negra anglo se avanza y los cuatreros el sindicato autónomo de luz fuerza el sindicato obrero de la industria aceitera el sindicato obrero de la industria del vidrio la federación de obreros ladrilleros y la unión obrera textil a estos sindicatos y federaciones con sede en la capital se sumaron gremios de Tucumán Corrientes San Juan Salta Jujuy y Chubut la movilización obrera a favor de la política estatal y en contra de la actitud de las organizaciones patolantes culminó con un mitin callejero que tuvo lugar el 12 de julio organizado por la comisión de unidad sindical la CGT la unión ferroviaria la confederación de empleados de comercio la asociación de obreros y empleados del estado y la unión tranviarios el lema de la concentración era en defensa de las mejoras obtenidas por los trabajadores por intermedio de la secretaría de trabajo y previsión fue orador central el representante de empleados de comercio Ángel Borlengui defendiendo la actitud asumida por el sindicalismo dijo no estamos conformes en que se hable en nuestro nombre vamos a hablar por nosotros mismos y nosotros hemos resuelto que el movimiento sindical argentino colocándose a la altura de los más adelantados del mundo gravite en la solución de los problemas políticos económicos e institucionales de la república y va a gravitar con absoluta independencia el tono del discurso de Borlengui no difería de la actitud que frente a la relación entre política y sindicatos tendía a predominar en el gremialismo a comienzos de la década del 40 amparada por el creciente poderío relativo de la organización obrera que aspiraba a no depender de agrupaciones partidarias en todo este proceso que culminará con los sucesos de octubre de 1945 y con la fundación del partido laborista el punto central sobre el que converge la actividad sindical es el reclamo de participación obrera en las decisiones políticas la CGT la USA y los sindicatos autónomos se movilizaron para obtener el derecho de ejercer actividades políticas lo que obtuvieron a principios de octubre de 1945 a través de la ley 23.852 cuyo artículo 33 inciso 6 establecía como derecho de las organizaciones gremiales el de participar circunstancialmente en actividades políticas siempre que así lo resuelva una asamblea general o congreso solo en caso de que la asociación profesional decidiera una participación permanente y continuada en la actividad política deberá ajustarse además a las leyes decretos y reglamentaciones que rijan los partidos políticos desde el punto de vista organizativo esta voluntad encontrará su expresión hacia fines de octubre luego de la prueba de fuerza dada por los sindicatos el 17 y 18 de ese mes en la fundación del partido laborista percibido por la mayoría de los dirigentes gremiales como la realización de sus reclamos de autonomía en el nivel político el proceso que lleva a la creación del partido laborista ha sido descuidado por la mayoría de los investigadores siendo sin embargo clave para cualquier análisis acerca de las características diferenciales que asume el nacionalismo popular en la argentina con respecto a otras manifestaciones políticas similares caso del barguismo en tanto la participación obrera en este es vehiculizada por un partido autónomo en el que se expresan las viejas tradiciones reformistas del sindicalismo el esquema organizativo del partido laborista cuya influencia en la victoria electoral de Perón en febrero de 1946 fue decisiva trataba de articular la participación autónoma de los sindicatos en la esfera política de acuerdo con su carta orgánica aprobada en una reunión de la que participaron más de 200 dirigentes sindicales el partido laborista estaría integrado por 1 sindicatos 2 agrupaciones gremiales 3 centros políticos 4 afiliados individuales en este último caso se colocaba como cláusula expresa que no se aceptaría el ingreso de personas de ideas reaccionarias o totalitarias ni de integrantes de la oligarquía en el caso de tratarse de trabajadores que hubiesen pertenecido a partidos de tendencia conservadora podrían ser aceptados como afiliados del laborismo siempre que no hayan actuado como dirigentes de los mismos el programa del partido votado en la misma reunión era de tipo nacionalista democrático en sus puntos referidos a organización política y orientación económica claramente distribucionista en materia social la percepción del corte de clases en la sociedad argentina y por lo tanto de las alianzas que eran necesarias a la clase trabajadora incluía por un lado a la minoría constituida por latifundistas hacendados industriales comerciantes banqueros y rentistas y todas las variedades del gran capitalismo nacional o extranjero enfrentada a esa coalición se encontrarían los obreros empleados y campesinos conjuntamente con profesionales artistas o intelectuales asalariados así como pequeños comerciantes industriales y agricultores formando lo que la declaración de principios califica como la clase laborista que necesita unirse en su propia defensa y en bien del progreso del país a la que el partido se proponía organizar en su totalidad aun cuando sus columnas principales serán las grandes masas integrantes de los auténticos sindicatos de trabajadores la comisión provisional del partido laborista reflejaba esa situación así como testimoniaba el carácter de vehículo para la unidad de los nucleamientos sindicales preexistentes antes de proponer una alianza con otros sectores sociales el partido laborista era en sí mismo el producto de un pacto entre viejos y nuevos dirigentes entre organizaciones tradicionales y nuevas aunque con predominio de los primeros determinado por el mero hecho ya señalado del mantenimiento de la influencia decisiva de las estructuras sindicales anteriores a 1943 como era visualizada por la elite sindical que controlaba la CGT en 1945 y que constituyó el partido laborista la relación planteada con un sector del estado dos documentos difundidos por la CGT en septiembre de 1945 y en febrero de 1946 nos pueden ayudar a reconstruir esa percepción el primero de ellos se titula la CGT frente al confusionismo político aparece en un momento particularmente crucial para el proceso de participación sindical en los orígenes del peronismo el vivido entre los meses de julio y octubre de 1945 el acto de adhesión a la política de la Secretaría de Trabajo motivado por la inquietud sindical de enfrentar a lo que se presentaba como una ofensiva patronal contra las conquistas obreras ya obtenidas abrió una etapa de dificultades internas en la CGT algunos sindicatos encabezados por la fraternidad en los que la influencia socialista era poderosa comenzaron a atacar a la dirección de la CGT calificándola como colaboracionista la dirección la dirección CGT reacciona contra esas acusaciones y contra los argumentos que se desplegaban detrás de ellas en el documento mencionado se arguye dice que la conducta de la CGT es de colaboración con el gobierno de facto haciendo una intencional confusión de partidos políticos e instituciones obreras como si ignorasen quienes tal confusión promueven que los partidos son entidades de opinión con referencia al desarrollo del ejercicio del poder gubernativo coaliciones destinadas especialmente a la toma del poder o en su defecto ejercer la oposición o ser colaboradoras de quienes lo desempeñan y que las organizaciones sindicales son coaliciones económicas fundadas en naturaleza de clase frente a las cuales todos los gobiernos son lo mismo representantes más o menos genuinos de la clase capitalista a partir de esta caracterización la CGT define los alcances de su acercamiento al gobierno en términos que vinculan su actitud con tradiciones anteriores del sindicalismo en la Argentina la CGT no puede presentarse ante el actual gobierno cuando no lo hizo ante otros en la para ella impropia actitud de partido cumplió su función específica de defensa de los intereses de la clase trabajadora vio con agrado sus decisiones cuando resultaron concordantes con sus objetivos y reprobó sin excitación las que lo dañaron y las que en cualquier forma pudieran mezclavar su independencia de entidad sindical del mismo modo lo efectuó diariamente frente a los patrones o instituciones patronales sin que a nadie se le ocurriera el despropósito de ver en esta conducta una colaboración con la clase capitalista este intento de explicar su actitud como una continuidad con la tradición del sindicalismo en materia de relaciones con la patronal y con el estado a propósito de sus reivindicaciones categoriales se extiende también a un tema ideológico que predominó en el movimiento obrero durante la segunda guerra mundial el del fascismo precisamente el punto sobre el que se centró la acusión política más directa de la alianza opositora al peronismo la CGT dice la declaración mencionada se ha desenvuelto y seguirá desenvolviéndose dentro de la más absoluta independencia frente a los partidos políticos y los gobiernos tal disposición no es otra que la consecuencia inevitable del carácter representativo de la clase obrera y de su fuerza de gravitación en el escenario económico social de la república entidad que agrupa prácticamente a medio millón de obreros la fuerza más auténtica de una democracia auténtica no puede quedar indiferente ante la discusión de problemas que afectan a la médula misma de la vida institucional del país fue la nuestra la primera voz que se levantó contra el fascismo interno y externo y contra los desmanes de las bandas desorbitadas en suelo argentino en perjuicio de la clase obrera amparada por tolerancias inexplicables la otra declaración significativa de la CGT fue publicada como respuesta a un documento difundido por el gobierno de los estados unidos el 12 de febrero de 1946 el libro azul sobre la argentina en el que se acusaba al gobierno argentino y en especial a Perón de vinculaciones con los gobiernos del eje se insiste allí en el argumento ideológico del antifascismo de las organizaciones sindicales vinculadas al peronismo por nuestro fervor democrático fuimos y somos antifascistas y antitotalitarios y por eso luchamos denodadamente contra Hitler y Mussolini cuando Wall Street coaligado con otros sectores del capitalismo mundial alimentaba con sus dineros robados a las necesidades de los proletarios a la bestia nazifascista para utilizarla como fuerza de choque tendiente a aplastarlas aspiraciones de mejoramiento de los trabajadores de Europa y nuevamente se plantea en este documento la visión con que la CGT explica su vinculación con el peronismo a partir de la obtención a través de la Secretaría de Trabajo y previsión de reivindicaciones obreras largamente demoradas las organizaciones obreras enfatizan en estos últimos años no han hecho más que repetir su gestión anterior con una sola diferencia una enorme diferencia mientras que en años anteriores tropezaron con el egoísmo frío y la indiferencia de los gobiernos de la oligarquía que Braden quiere nuevamente imponernos en los hombres del gobierno revolucionario la clase obrera encontró el acogimiento favorable que solo dispensan quienes quieren revisar justicia fue así como el proletariado argentino ha podido superar en lo económico y social todo el atraso proveniente de los gobiernos del fraude y la penalidad el análisis nos ha llevado a marcar simultáneamente con el peso objetivo de los dirigentes y las estructuras sindicales tradicionales en el proceso de orígenes del peronismo la percepción que éstos tenían acerca del contenido que asumían las alianzas con un sector estatal percepción que se resume en el balance trazado por la división de la CGT entre las reivindicaciones tradicionales del sindicalismo y la satisfacción de los reclamos a través de medidas oficiales Esta visión de las relaciones entre sindicalismo y Estado se enlaza con una tradición vigente en el gremialismo por lo menos desde 1930 y coincidente con un proceso general de crecimiento de la intervención del Estado en todos los órdenes sociales El sector gremial que apuntalará el surgimiento del peronismo no hizo más que profundizar esa tendencia preexistente avalado para ello por la objetiva receptividad que sus planteos encontraron en los círculos gubernamentales En el transformo de las sucesivas crisis de conducción que vive la CGT durante la década del 30 se halla la complicada trama que regula las relaciones entre la actidad sindical y la actidad política La manifestación más expresiva de ese conflicto giró alrededor de la discusión de la actitud a asumir frente al Partido Socialista que era precisamente la agrupación política con mayor influencia gremial frente a la injerencia del socialismo y en general a toda tentativa que pudiera ser calificada como una forma de instrumentar al sindicalismo a favor de los objetivos de un grupo partidario cualquiera surgía una y otra vez con fuerza creciente entre numerosos dirigentes una orientación contrapuesta la de transformar al movimiento sindical en un grupo de presión que además de operar autónomamente los partidos en aquellas áreas específicamente gremiales tendiera a transformarse el mismo en eje de un nucleamiento político nacional un dirigente obrero y a la vez diputado socialista jacinto donen hace referencia a estos conflictos en el sindicalismo anteriores a periodismo dice la CGT era una institución cuya importancia crecía día a día agrupaba gremios que en cualquier momento podían paralizar la vida económica del país por esa razón quienes estaban a su frente se habían convertido en hombres de gran importancia que tenían que habérselas con las más altas autoridades de los municipios de las provincias y de la nación y se acercaron a la Casa Rosada y fueron amigos de todos los gobiernos aún antes de que se constituyera la CGT Odoni hace referencia a la aparición en la década del 30 del dirigente gremial especie de caudillo desconocido hasta entonces que a partir del poder de los sindicatos intentaba invadir esferas de acción de los políticos como por ejemplo las movilizaciones callejeras por causas no específicamente gremiales autos subgestionados dice vieron crecer sus figuras al punto de creer que podían dirigir desde afuera los destinos del país es decir sin ser gobierno o cuando menos constituir un peso tal que hiciera inclinar la balanza gubernamental hacia el lado que ellos decidieran que se inclinasen y agrega perturbada ya su cabeza no pocos entrevieron la posibilidad de convertir la central en una poderosa organización política que reemplazara al partido socialista cuyos pocos millares de adherentes les resultaban una cosa despreciable frente a los centenares de miles que reunían la CGT el testimonio pese a su carácter parcial vale históricamente si la reconstrucción de la USA en 1935 puede ser juzgada como formando parte de esta perspectiva si el crecimiento de los sindicatos autónomos durante el periodo forma parte de un proceso similar en tanto la reafirmación de la autonomía equivalía a la voluntad de no integrarse en una central en cuya dirección predominaba una alianza entre militantes socialistas y comunistas la propia crisis interna de la CGT en 1942 1943 y la actitud asumida entonces por quienes constituyeron la CGT número 1 también puede ser enfocada en esta dirección y precisamente la estructura sindical que conformó la base de sustentación del peronismo fue la resultante de una alianza entre los sindicatos que habían formado la CGT número 1 los que integraban la USA y los autónomos a los que se sumaron los gremios nuevos y aquellos organizados paralelamente a los sindicatos que habían dado vida a la CGT número 2 y que mantenían una vinculación estrecha con el comunismo y el socialismo estos grupos gremiales se unificarán en la CGT de 1944 y 1945 y organizarán el partido laborista en el que verán la realización de la autonomía frente a los partidos políticos del sindicalismo larvadamente manifestada como orientación en la crisis de 1935 y 1942 a medida que se acercaba la fecha para las elecciones presidenciales las fuerzas políticas opuestas a la orientación que a través de Perón predominaba en el gobierno militar entraron en aceleradas tratativas para una coalición que finalmente cristalizaría en la Unión Democrática hacia 1942 la constitución de la Unión Democrática había tenido como eje impulsor a la CGT tal como lo expresa la resolución aprobada entonces por el segundo congreso de la central tres años después solo una minoría sindical se alineará con los viejos partidos detrás de ese proyecto de alianza el resto del sindicalismo su mayoría optará por contribuir a la estructuración de otra coalición la influencia que mantenían los socialistas en el sindicalismo se advierte en la ofensiva llevada a cabo a partir de septiembre de 1945 para obtener la desafiliación de varios gremios de la CGT el 6 de ese mes la fraternidad abandona la central acusando a su dirección de haber permanecido indiferente ante la clausura e intervención de sindicatos detención de dirigentes asaltos a locales obreros creación colateral de sindicatos con propósitos divisionistas proscripción de la libertad sindical y democrática aislamiento internacional carestía de la vida inflación y armamentismo que resiente el nivel de vida de nuestro pueblo y compromete seriamente el porvenir de nuestro país a la fraternidad se agregan sucesivamente la unión obrera textil y al sindicato de la industria del calzado en coincidencia con una decisión de la comisión gremial del partido socialista recomendando la desafiliación de los sindicatos a la CGT el impacto fue absorbido por la central que por esa fecha reorganizó su comisión administrativa y su comité central confederal y comenzó a incorporar a muchos sindicatos autónomos y a casi todos los que integraban la USA en una declaración referida al problema señala y pacientes en la obediencia de sus mentores políticos se apresuran a materializar dictatorialmente la división no llaman previamente como corresponde a los afiliados para que decidan sobre su propuesta separación ni consultan al gremio en ninguna forma con antelación a ella salvo en el caso de la fraternidad la respuesta de la CGT fue impulsar la creación de gremios paralelos que se incorporaron a la serie de sindicatos de ese tipo ya constituidos casi todos en áreas en las que existía influencia comunista como construcción madera metalúrgicos el enfrentamiento entre las dos corrientes sindicales alcanza su culminación en el mes de octubre en vinculación con el agravamiento de la crisis política general el choque entre ambas significaba la contradicción entre dos proyectos políticamente contrapuestos de alianza entre clases la imagen de un enfrentamiento entre grupos que apoyarían una orientación heterónoma expresada por el nacionalismo popular y otros que por el contrario encabezarían una línea de autonomía obrera no parece responder a la realidad tanto el peronismo cuanto la unión democrática representaban alternativas de alianzas entre distintas clases y grupos sociales si la participación de sectores propietarios y de una élite político-militar ligada a ellos en la coalición peronista hizo que la participación sindical en esta fuera conceptuada como de tipo heterónomo lo mismo podría decirse y quizá con mayor propiedad por el carácter de los grupos propietarios que participaron de la presencia sindical en la unión democrática el vuelco final de las corrientes mayoritarias del sindicalismo hacia el peronismo que tiene lugar en octubre de 1945 se precipita como había sucedido en el mes de julio como reacción obrera frente a una ofensiva contra sus conquistas reivindicativas por parte de los grupos de grandes propietarios industriales agrícolas y comerciales ese es el sentido que la CGT le otorga a los acontecimientos políticos militares que comienzan el 9 de octubre con la renuncia de Perón a sus cargos en el gobierno y que culminan con el paro general y la movilización callejera del día 17 y efectivamente los cambios en el nivel gubernamental parecían tomar esa dirección el discurso del nuevo secretario de trabajo y previsión Juan Fentanes anunciaba una brusca modificación en las orientaciones del estado frente a los sindicatos el progreso de las masas trabajadoras debe seguir el mismo ritmo de la economía general del país no puede ser estancado por fuerzas regresivas ni puede ser acelerado con audaces improvisaciones a los patrones les anticipo que no se imponerán medidas que no hayan contribuido a estudiar ni remedios drásticos con desconocimiento del derecho legítimo de los que constituyen un factor vulnerable de la producción porque su espíritu de empresa es tan importante para el progreso como lo es el esfuerzo del trabajador el estado no debe sustituirse a las fuerzas vivas en la dirección de la economía general tampoco está para imponer las normas de trabajo que las propias partes interesadas no han analizado y cuya discusión entre estas no ha sido agotada estos cambios de orientación anunciados desde el gobierno fueron percibidos como el final de una política de reformas con las que el sindicalismo había logrado satisfacer una serie de reivindicaciones postergadas y a partir de la cual la CGT había elaborado su estrategia de apoyo a un sector gubernamental analizando esas conquistas ya obtenidas la CGT resumía en un documento ya citado fueron positivamente mejorados en sus condiciones de trabajo vivienda salubridad jornada y retribuciones grandes masas de trabajadores de los ingenios azucareros y forestales de las provincias y territorios norteños muchos millares de obreros de las distintas industrias de la capital y sus aledaños obtuvieron con el tesonero apoyo de la Confederación General del Trabajo sustanciales mejoras para una vida de mayor bienestar y dignidad asimismo con su apoyo eficiente una considerable cantidad de gremios esparcidos por todo el país solucionó beneficiosamente gran número de problemas si en el periodo anterior el crecimiento de la ocupación obrera como producto del proceso de industrialización no había traído aparejado una suba de los ingresos reales sino su estancamiento o aún su descenso en el periodo 1943 1945 esta tendencia cambiará a la par del crecimiento de la tasa de ocupación se operó progresivamente el del índice de los salarios reales tal como lo indica la tabla nivel de ocupación y salario real en Buenos Aires siendo 1929 el 100% en 1940 el salario real alcanzó 98% y hacia 1945 un 118% es importante destacar que la tendencia hacia la suba de salarios reales en una situación de aumento constante de la ocupación alcanzó especialmente a aquellos sectores obreros menos calificados tomando como punto de partida el año 1939 la serie de los salarios reales de los obreros calificados y no calificados en la ciudad de Buenos Aires es la siguiente salario real de obreros calificados y no calificados siendo 1939 el 100% hacia 1945 alcanza el 120.89% en los calificados y 134.82% en los no calificados el aumento de los ingresos reales de los trabajadores luego de una década de expansión productiva sin mayor distribución se vio respaldado además por un mejoramiento en las condiciones de trabajo traducido en la firma de gran cantidad de convenios colectivos y en la aprobación de un cuerpo legal en el que se incluyen virtualmente todas las reivindicaciones propuestas por la CGT desde su constitución y por las otras entidades gremiales el saldo de reformas que avalaba la posición de la CGT a favor de la alianza populista y en contra de la alianza opositora de la que participó la minoría del sindicalismo era enorme y constituía la base objetiva sobre la cual podía instrumentarse la coalición con participación sindical que triunfó en las elecciones de febrero de 1946 fue esa percepción reformista reforzada por la posibilidad de autonomía organizativa que en el plano político expresó el partido laborista lo que llevó a la mayoría de los viejos dirigentes sindicales a instrumentar las formas políticas más importantes del nacionalismo popular en la Argentina en la Argentina